Vamos a romper las cadenas Vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Ven, libera a Dios Se alegra de la corona de la rotación Ven y deleita en Dios Prorumpen jubilosas alabanzas del Señor Ven, libera a Dios Se alegra de la corona de la rotación Ven y deleita en Dios Prorumpen jubilosas alabanzas del Señor Y vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Vamos a romper las cadenas En el nombre, en el nombre de Jesús Ven, libera a Dios Ven, libera a Dios Ven, libera a Dios Prorumpen jubilosas alabanzas del Señor Vamos a romper las cadenas Ven, libera a Dios Ven, libera a Dios Se alegra de la rotación Ven y deleita en Dios Prorumpen jubilosas alabanzas del Señor Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper Y 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 vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Ven, libérate Celebra mi coloso, las cadenas, los dos son Ven y deleítate Oh, ven, libérate Celebra mi coloso, las cadenas, los dos son Oh, ven, y deleítate Oh, ven, libérate Oh, ven, libérate Celebra mi coloso, las cadenas, los dos son Oh, ven, y deleítate Cuando el Señor quiere volver la cautividad Cuando el Señor quiere volver la cautividad Mi boca llenará de risa Viviendo a Dios de Ana Manza Entonces diré a las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Viviendo a Dios de Ana Manza Entonces diré a las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gustare, me gustare, me gustare, me gustare Me gustare, me gustare, me gustare, me gustare ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.